En gira de trabajo por Quintana Roo y en su recorrido por la clínica hospital de Chetumal, José Reyes Baeza, director general del Issste, supervisó y constató la existencia de Otamiflu, medicamento para tratar la influenza, al tiempo que enfatizó que existe suficiente en toda la infraestructura hospitalaria del Issste, mismo que ha aplicado hasta ahora 1.700.000 vacunas contra esta enfermedad. Además, continuó con las acciones de la primera semana nacional de salud, aplicando dosis de vacunas contra 10 enfermedades, principalmente la de la poliomelitis con el propósito de erradicarla en nivel nacional. Si tienes Issste, tienes salud.